Sobre todo como lo hizo en el Mundial de Brasil, se enfrenta al mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski. Cuando el reloj marque los 57 minutos, el árbitro australiano meterá el silbatazo. En un partido ampliamente dominado en posición y en posesión por México, el cuadro de Polonia en su mejor hombre tiene penal. Desde la época de Boniek no había un polaco de semejante magnitud y se prepara Robert, que dejó al Bayern para irse al Barcelona, que mete el suspiro y que sabe que aquí puede aclarar la situación. François se quiera ser el héroe una vez más vestido con la camiseta de la selección. Robert contra François. Notable, sobresaliente, ahí está Ochoa, atacando abajo, contra la izquierda, mirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Ochoa encaramando su historia dentro de Copas del Mundo, le atajó la pelota el 9 a un polaco.